En este video vamos a aprender cómo utilizar el cuadro de búsqueda o de consulta. Es muy importante que sepamos cómo consultar los productos que tenemos en nuestra tienda. Recordemos que en muchos casos se maneja un gran inventario o una gran cantidad de productos, el cual tendríamos que tener acceso fácilmente a ellos para poder ofrecerle a nuestro cliente. Por lo tanto, cuando iniciamos el sistema, lo primero que nos aparece en grande es el botón de búsqueda. Acá pueden ver el botón de búsqueda. Entonces vamos a darle un clic en este botón y acá vemos nuestro cuadro de búsqueda. Este cuadro de búsqueda podremos encontrarlo en cualquier parte de nuestro sistema, en cualquier formulario. Por ejemplo, si estamos en el área de ventas, acá tenemos un botón el cual nos abre el cuadro de búsqueda. Realmente este cuadrito lo vemos en cualquier lado. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver cómo funciona este cuadro de búsqueda. Tenemos el botón de atrás. Para salir del cuadro de búsqueda, también lo podemos hacer presionando la tecla escape sin necesidad de darle un clic en el botón. Es muy práctico. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver cada una de sus partes. ¿Qué es lo que nos muestra el cuadro de búsqueda? Nos muestra primeramente el código, la descripción, el precio venta, la existencia y el detalle. Esos son los datos que nos muestra el cuadro de cada producto. Muy bien. Luego tenemos el botón acá, el botón vista imagen. Al activar este botón, vamos a ver todos los productos con una vista en miniatura, si contiene una imagen. En este producto, por ejemplo, ven que hay una imagen. Lo podemos ver. Obviamente, podemos también agrandar la imagen dándole dos clics encima y luego abriéndolo con un clic. A su vez, podríamos cargar también un producto o al registro que no contiene imagen. Obviamente, esto lo vamos a ver en otro tema. Muy bien. Continuemos. Acá tenemos un chequecito para predeterminar imagen. Si deseamos siempre utilizar esta vista, pues vamos a activar esta opción. De lo contrario, lo tenemos que tener desactivado. Luego tenemos el botón de actualizar. Este botón refresca los registros. Tenemos el cuadro de búsqueda. Acá escribimos los criterios del producto que deseamos consultar. También tenemos acá un botoncito. Este también funciona igual para poder elegir un departamento o alguna categoría para buscar. Por ejemplo, deseo buscar la categoría audífonos. Pues selecciono audífonos y únicamente me va a mostrar la lista de la categoría audífona. Con dos clics encima, borramos el registro o borramos el criterio. Muy bien. Es bien práctico. Realmente muy fácil. Si escribimos, por ejemplo, teclado y le damos en Enter, pues nos busca teclado. Luego podríamos anotar otro criterio sin necesidad de darle un clic en cualquier lado. Deseamos buscar mouse, pues escribimos mouse y un Enter. Si deseamos cambiar o buscar otro producto, únicamente escribimos sobre la misma. Si deseamos modificar el criterio de búsqueda, pues acá al darle un clic encima ya podríamos anotar otro criterio. O a su vez, nuevamente les repito, dándole dos clics encima, borramos el criterio. Luego tenemos acá lo que es este cuadrito, este botón. Este botón nos apertura un teclado flotante. Eso es por si estamos utilizando un monitor Touch o bien una tableta o algún teléfono. Desde acá también podríamos anotar algún criterio. Por ejemplo, escribo teclado. Y luego le damos en Entrar. Y acá me busca el criterio. Y seguidamente, acá también tenemos punto de venta o sucursales. Desde acá podríamos también consultar en otra sucursal. Si tenemos varias sucursales, podríamos navegar y consultar en diferentes sucursales, especialmente si utilizamos esta función. De lo contrario, pues no tendríamos que tocar nada en este lado. Si deseamos consultar productos en ambas sucursales, pues activamos este botoncito o esta opción. Por ejemplo, vamos a buscar acá, teclado, tres colores, luminoso. Acá tenemos esta opción. Vamos a activar este chequecito. Si se dan cuenta, este mismo producto con el mismo código aparece en las dos sucursales. En la sucursal principal y en la sucursal seminuevo. Y luego me muestra la existencia que hay en cada sucursal. Eso es si activamos esta opción. Ahora bien, vamos a buscar el producto cámara. Acá tenemos varios productos que contienen el criterio cámara. Pero únicamente deseamos consultar los productos que contengan existencia. Para ello, activamos este chequecito y solo nos va a reflejar los productos que contengan existencia. Si lo desactivamos, vamos a buscar productos con y sin existencia. También tenemos estos botones. Estos botones son para navegar, para posicionarnos en diferentes criterios. Eso es si estamos utilizando un monitor touch o a su vez una tableta o un teléfono móvil. De esta manera, podríamos navegar en todo nuestro cuadro de búsqueda. Es bien práctico, es bien fácil. Vamos a volver a salir y volver a entrar. Como pueden ver, así es como entramos fácilmente. Ahora, quiero mostrarles la parte de abajo. Como pueden ver, acá tenemos principal, tenemos una fecha, tenemos otros datos. ¿A qué se refieren esos datos? Bien, les voy a explicar. Cada vez que nos posicionamos sobre un producto, en la parte de abajo podremos ver datos adicionales con relación a ese producto. Por ejemplo, este producto, donde estoy ubicado actualmente, pertenece a la categoría principal. Y aquí me aparece una fecha. Esta fecha puede ser de caducidad o de garantía. En este caso, como es un producto tecnológico, es la fecha de garantía que el proveedor me dio con relación a esto. También, en la parte de acá, vemos la ubicación, en qué posición o dónde puedo encontrar este producto. Aquí me dice que está en la vitrina 2-3. Va a depender sus ubicaciones. Y luego, alguna nota que ustedes anotaron al momento de registrar el producto. Estos datos, obviamente, son editables. Cuando nosotros registramos el producto, pues, ahí le indicamos estos datos. Luego, en la parte de último acá, vemos los diferentes precios que contiene este producto. Bueno, primero le voy a dar dos clics sobre el precio. Vamos a darle dos clics acá para ver los diferentes precios de este mismo producto. Acá le vamos a dar dos clics. Empezamos. Como pueden ver, acá están los diferentes precios de este producto. El precio normal es de 800. El precio número 12 es con descuento. Acá estamos. El precio mayorista y el precio mayorista 2. Estos son los diferentes precios que se asignó a este producto. Si tenemos el permiso para ver el precio costo, pues, presionamos el botón PC. Y acá vemos el costo de transporte de este producto, el costo, el total del costo con el transporte es esto. Si estamos utilizando la opción de transporte. Si no, pues, esta opción no lo vamos a ver. Solo vamos a ver el costo directamente. En este caso, como estamos utilizando también los costos de transporte, nos aparece este cuadro. Entonces, acá ya vemos la utilidad, vemos básicamente los precios, los costos, el porcentaje de ganancia, las unidades, etc. Entonces, en la parte de abajo también, si estamos trabajando con bodega, nos refleja cuánto tenemos en tienda. En este caso no tenemos nada. En bodega 1, en bodega 2, bodega 3, bodega 4, 5, lote, el cual más adelante lo vamos a ver. Pues, acá tenemos un detalle general con relación al inventario y los costos de este producto. Entonces, vamos a cerrar. También podemos editar. Si deseamos editar los costos, acá le vamos a dar un clic y ya vamos a poder editar. Obviamente, tenemos que tener ese permiso. Si no, si el usuario no tiene este permiso, no va a poder realizar estos cambios o ver estos costos. Entonces, también en la parte de abajo acá, como pueden ver, se pueden ver los diferentes precios. Entonces, vamos a abrirlo para que ustedes vean. Acá, el precio costo que es de 472, lo vemos reflejado acá. Y luego, el precio venta 1. Vamos a ver acá. Acá tenemos el precio venta 2, perdón. Acá el 2 sería. Porque el 1, lógicamente, lo vemos acá. Entonces, nos interesa saber el precio venta 2. Acá tenemos el precio venta 2, que es 793.90. Luego, tenemos el precio venta 3, que es 765.9. Y luego, el último precio acá está. ¿Por qué razón nos aparece acá? Eso es por si nosotros le estamos mostrando un monitor a nuestro cliente. Entonces, el cliente a veces solicita algún descuento. Pues, nosotros podríamos ver el precio 2 o el precio costo para ver si le hacemos un descuento. Entonces, estos datos son internos. El cliente no va a saber a qué se refieren estos datos. Solo nosotros. O sea, es el personal únicamente de la tienda. Por lo tanto, estos registros aparecen de esta forma. Entonces, de esta manera, podríamos ver la funcionalidad del cuadro de búsqueda. Ahora, ¿cómo consultamos un producto? Pues, es bien fácil. Acá, en este cuadro, podremos anotar diferentes criterios. Podríamos anotar 1, 2, 3 o los criterios que deseamos. Por ejemplo, escribo teclado luminoso. Estoy utilizando dos criterios. Estoy escribiendo Mar. Vamos a editarlo. Teclado luminoso. Ahí está. Ven, acá nos muestra todos los productos que contienen cualquiera de estos dos criterios. Es muy importante. Vamos a buscar otro. Cámara. 5 megapíxeles. Acá, estoy utilizando tres criterios. El criterio cámara, el número 5 y MPX. Tres criterios. Tomen en cuenta que un producto tiene varios detalles o varias letras. Por ejemplo, este producto que ven acá. El nombre del producto es microcámara espía Wi-Fi tipo botón. Pero también tiene un detalle. Si le doy dos clics acá, podríamos ver estos detalles. Como pueden ver, acá tenemos la descripción que corresponde a este producto. Entonces, cuando nosotros escribimos un criterio, el sistema lo busca tanto en la descripción del producto como en el detalle. Así hace la búsqueda. Este cuadrito lo pueden sacar con dos clics acá. Este cuadro es complemento. Acá nos aparece la imagen si el producto lo tuviese. Acá nos aparece alguna nota extra. Acá nos aparece alguna sugerencia de productos si no tenemos del mismo. Y algunas notas rápidas, el cual siempre va a aparecer en todos los productos para copiar y pegar. Y más adelante vamos a ver la funcionalidad de este cuadro. Pero a lo que quiero llegar es de que cuando anotamos acá un criterio, el criterio es buscado en todo el registro de los productos. Entonces, de esa manera, pues, hacemos una búsqueda intensa. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí estoy utilizando tres criterios. Estos tres criterios, el sistema lo interpreta de la siguiente manera. Mostrará todos los productos que contengan la palabra cámara o el número 5 o a su vez MPX. Entonces, son varios productos. Por ejemplo, este producto, este producto, ven, no contiene ninguno de estos criterios. Pero en el detalle, sí aparece uno de estos criterios. Por ejemplo, este producto contiene, bueno, este producto sí contiene los tres criterios. Porque aparece cámara, espía, o perdón, cámara. No, estoy equivocado. Este producto únicamente contiene dos criterios. Cámara y MPX. Pero aún así lo está mostrando. Es posible que el número 5 también, bueno, también está en el código. Sí, lo está buscando. Pero si se dan cuenta, son muchos los productos. Ahora bien, ¿cómo hacemos una consulta más profunda? Podríamos agregar más criterios para acercarnos al producto. Por ejemplo, si escribo acá 4G, me estoy acercando al producto que deseo consultar. Pero también podremos utilizar el punto y coma. El punto y coma hace que el sistema localice el producto que contengan esos dos criterios. Vamos a colocarlo acá, el punto y coma. Ahora, ¿cómo lo interpreta el sistema? En otras palabras, el sistema lo lee de esta manera. Mostraré los productos que contengan la palabra cámara y también 5 MPX. Entonces, si el producto no contiene estos dos criterios, el sistema no lo va a mostrar. Eso es lo que hace el punto y coma. Si lo quitamos, el sistema va a buscar todos los productos que contenga cualquiera de estos tres criterios. Ya el punto y coma hace la división. Y acá estamos buscando únicamente dos criterios. Como pueden ver, aparentemente hay tres criterios porque el 5 y el MPX están separados. Pero no, el punto y coma hace la división. Únicamente separa el criterio donde hay un punto y coma. Ahora bien, si coloco aquí otro punto y coma entre estos dos, por ejemplo, ya le estoy diciendo al sistema que son tres criterios. Porque el sistema viene, lee el primer criterio, luego el segundo y luego el tercero. Pero si quitamos el punto y coma, entonces el sistema interpreta estas dos palabras como un criterio nada más. Entonces, de esta manera podemos buscar un producto de una manera más fácil. Y luego, pues, acá vamos a activar esta opción para únicamente consultar los productos que contengan existencia. Vamos a agregar otro criterio. Entonces, vamos a agregar el punto y coma y vamos a agregar la palabra bala, por ejemplo. Ya estamos agregando tres criterios. ¿Ven? Acá nos está mostrando todos los productos que contengan estos tres criterios. De esta manera, pues, nos acercamos al producto a vender. Y es una manera práctica y fácil de consultar los productos. Y es una manera práctica y fácil de consultar los productos.